se viene la película para los que no se acuerdan acaso si te hice el otro día con mi hermanastra que feo decirle hermanastra con mi hermana decirle con mi hermana mientras cenamos estábamos cantando la de dicaprio que temas yo creo que el de will and the foe está a la altura es muy buen muy buen tema para los que no se acuerdan les digo rápidamente de qué trataba la uno nos narraba la historia de máximo un mafioso mafioso italiano que se enamora de laura una chica polaca y tanto tanto se enamora que decide secuestrarla la secuestra la encierra en su mansión y le dice te voy a tener secuestrada en esta casa en esta mansión trescientos sesenta y cinco días yo estoy convencido de que en esos tres en trescientos sesenta y cinco días te vas a enamorar de mí esa es la la premisa de la uno esa es la premisa de la uno ya se ha hablado más que suficiente más que suficiente de lo lo bien o mal que puede llegar a estar secuestrar a alguien para que se enamore de vos no nos vamos a andar metiendo en eso de nuevo ya se dijo todo lo que había que decir para sorpresa de nadie porque no es una película de terror no es un thriller es una película romántica ella se termina enamorando y los vemos enamorados así empieza la dos se termina enamorando y sabe es verdad me he enamorado de ti me he enamorado de ti máximo lo he enamorado su su insistencia no porque el tipo fue un perseverante la secuestró y la enamoró se enamoraron se iban a casar y la uno termina esto ya esto hay que tener mucho cuidado con esta película porque acá en la dos no paran de coger de las dos horas que dura la película una hora veinticinco se la pasan garchando así que cada tanto voy a tener que sacar poner porque acá es un es un cogedero esta película es un cogedero termina la uno con la la mafia enemiga la familia enemiga del máximo que tiene un encontronazo con la obra y no se entiende si la matan la secuestran o qué porque así termina la uno esto fue en el 2000 como conocí 2019 2020 pero bueno han pasado dos años que hemos estado así los fanáticos de 365 dni así siendo que habrá pasado con laura la habrán matado que le habrán hecho algo que le estará también estará secuestrada como como la película anterior y la verdad es que no ha pasado nada la película empieza con una elipsis la película empieza con una elipsis donde ya la rescataron donde ya se solucionó el problema con eso con esa unos mafiosos y arrancan ahí peinando la coneja arriba de la mesa momentos antes del del casamiento sabiendo y encima los engancha la mejor amiga de ella y le dice la próxima unita le dice gustando nada que el chabón es un tipazo el tipo es un tipazo está este está ahí garchando de ver el amigo y dice que la próxima unita y la otra se ríe acá pregunto oveja si máximo era millonario no 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 has conocido persona más millonaria que máximo no has conocido y la cuestión es que bueno pareciera que empieza la película pareciera que empieza la película ellos una fue una escena larga de ellos teniendo relaciones ella tiene un pequeño diálogo acá laura con su mejor amiga de sos feliz soy feliz soy feliz y después de esto viene el casorio acá preguntan si más millonario que christian gray christian gray le corta el pasto a máximo viene toda la secuencia del casorio casorio, 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 arroz, arroz, arroz y después del casorio que se viene que se viene no se puede ver eso porque se viene otra escena larguísima larguísima de ellos teniendo relaciones de nuevo es una escena larga vamos 12 minutos de película y hasta ahora no ha pasado nada o sea ha pasado más en la elipsis que hicieron de la 1 a la 2 que en todo lo que va de la 2 acá bueno están teniendo relaciones manteniendo relaciones peinando la coneja la coneja que se peina que se despeina que se vuelve a peinar y cuando termina esa secuencia de ellos teniendo relaciones viene otra secuencia de otros dos personajes distintos teniendo relaciones la mejor amiga la mejor amiga de ellas con el mejor amigo de él que también son pareja y se viene otra secuencia y la película pareciera no empezar nunca todo en un tono muy videoclip es música y momentos entra ahí con una rosa en la boca tremendo un buen reggaetón en español y ellos van a estar ahí un rato y dicen bueno cogen esto y ya la película empieza ¿no? eso es lo que puede pensar uno y acá viene para mí la mejor escena la mejor escena de la película y posiblemente de la década ellos van a jugar al golf todavía no hay diálogos es pura música y situaciones sin lugar y y y y y y y Esto es cine Esto Esto es Cine Cuando les pregunten Si alguno estudia cine y va a la facultad y le preguntan ¿Qué es el cine? Esto, le muestran esta escena Para vos, Scorsese Para vos Spielberg Y después Más videoclip, sacamos, sacamos, sacamos Porque van a volver a tener Sus respectivas relaciones sexuales En la playa En el jacuzzi Piqui, 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 piqui Siguen, siguen Y uno dice Ah, bueno, termina esta escena Ya van 18 minutos de película Ah, termina esta escena Y arranca la película No, porque hay otra escena de sexo De los otros dos personajes Que todavía no habían cogido lo suficiente Entonces, bueno, y ahora Vamos a darlos a ellos Coger un rato más En una escena asquerosa Yo no sé ustedes Yo no sé ustedes Pero yo estoy completamente en desacuerdo Completamente en desacuerdo En mezclar el sexo con la comida Me parece asqueroso Imagínense Natalia está en este momento Creo que está Natalia viendo No creo que sea tan Tan traidora De estar viendo Otro stream Pero yo no creo que ella Esté de acuerdo en esta situación Que yo esté en la cama Lleno de crema Y ella encima mío Porque aparte de esto Se te mete adentro Y la infección que te agarra Es terrible Para mí Quisiera ver Si se puede hacer una encuesta Para ver si están de acuerdo Si ustedes están de acuerdo Si les parece Que está bien Mezclar el sexo Con la comida Quiero saber Hay 1600 personas Viendo esto Quiero ver si Si este público Que me está viendo Está de acuerdo Con que mezclar El sexo Con la comida Es algo que está bien O está mal Independientemente De la comida Acá como dicen Puede ser una pasta flora Puede ser una pasta flora Puede ser una milanesa Puede ser pescado Puede ser lo que quieran Puede ser lo que quieran Acá en este caso es crema Natalia no contesta O sea que Natalia No está viendo Natalia ha elegido ver A la competencia Natalia ha elegido ver La competencia Así que nunca nos vamos a enterar Qué opina ella Si yo mañana Le propongo Nati ¿Qué te parece? Si me lleno el cuerpo De crema Me pongo unas ciruelas Y pasamos La mejor noche De nuestras vidas ¿Les parece bien hacerlo Con comida? Dice la encuesta Si Y la otra vez Puaj Acá me contesta Acá me contesta Estoy viendo Dice Quizás le dé vergüenza Contestar Porque quizás A ella le gusta No sé si alguna vez Lo charlamos Con mi pareja Estamos un montón Porque quizás Nunca Nunca mantuvimos Esta Esta conversación Estaba Ganando por mucho El puaj Estaba ganando por mucho El puaj La gente En este En este streaming También pueden mandar audios Dando su Opinión Quizás contando una experiencia Yo una vez tuve relaciones Puede decir Alguien Me madurné De De puré Y la pasamos muy bien Acá dice Natalia Que le da asco Por los pelos Es verdad Eso es cierto Hay una Una cosa de pelos De que decís Claro No terminás disfrutando La crema Porque está llena de pelos Pelos y comida Me da asco Dice Natalia Ha ganado el puaj Con un 80% La verdad Me enorgullece Que en este En este chat Esta gente En esta transmisión La mayoría Porque hay acá 102 personas Que les parece Que Está bueno Tener relaciones Y mezclarlos Con la comida Pueden opinar En el Instagram Diciendo No Yo una vez la probé Y la verdad Que fue como piña La pasamos bomba Pero bueno Acá Lo que no ocurre Todavía Es Es que la película Inicia Porque la película Todavía no inicia Están acá Las amigas salen Esto lo puedo poner Porque No No lo puedo poner Ya no lo puedo poner ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una vez más Van a tener Este Relaciones Siendo ya que pasaron 22 minutos De película Nuestros protagonistas Vuelven a tener relaciones Por tercera vez Acá 23 Hernán pregunta ¿Cuándo empieza? Es lo que yo me pregunto ¿Cuándo empieza esta película? Pues no empieza Porque todavía Siguen teniendo relaciones Siguen teniendo relaciones Relaciones van Relaciones vienen Acá tenemos Un montaje Esto lo podemos ver Porque es un montaje De ellas andando en auto Las mejores amigas Acá preguntan ¿Cuándo hablan? No se habla mucho Por lo menos Después ya van a empezar a hablar Pero durante los primeros La primera hora de película No hay mucho diálogo Es más Montaje Acá hay un poquito De diálogo en la playa Espero que no dicen Nada importante Después se van a morfar Y acá Empieza un poquito El conflicto Un poquito Buenaserro Buenaserro Están comiendo Y viene el máximo Voy a correrme acá No me molesto Nos vamos Dice Y ella le dice ¿Viste lo que dijo? Nos vamos Y Massimo Con una cara de orto Que se la patea Dije Nos vamos ¿Qué acaso No se entiende Lo que yo digo? Y Se pudre medio La momia Se levantan Acá dice Jessica Jessica dice Machirulo Vibras de Machirulo Pero Pero escuchame una cosa Pero escuchame una cosa Acá En la película anterior La secuestró Ya esto No es nada Esto la verdad Que tendría que estar Contenta Por lo menos Me lo está diciendo Y no me está secuestrando La verdad que Para hacer el máximo Esto No es nada O sea Por lo menos Lo dijo El año pasado La agarraba así Y se la llevaba Este Y a la hora Enculada Enculada Y acá le va a hacer Le va a cantar las 40 Laura Le va a cantar las 40 Al máximo Y preste atención Por favor Don máximo Torricelli Cuando te dicen Por el nombre Es que se pudrió todo Este diálogo Es maravilloso Sé que nos conocimos En circunstancias Escabrosas Siendo Las circunstancias Escabrosas Que él La haya secuestrado Repugnantes Más bien Me secuestraste Y fue repugnante Bueno Eso está buenísimo Que por lo menos Este Que sepa Que no estuvo bien Acá para los que no vimos Los que no vieron la 1 Acá se explica muy bien Acá dicen que tiene Un aire a Nati La la 1 Supongo que Porque yo dije Que se parecía para mí A Natalia Oreiro Y para la noche La vimos con Nati Mi pareja No con Nati Oreiro Y ella dijo Que se pareció a otra persona Pero no me acuerdo Quién dijo Y ahora estamos juntos Porque yo decidí Acá dice Vos me secuestraste Pero yo me enamoré Así que decidí quedarme Así que no está mal No está mal Lo que has hecho No puedo controlar a la gente Y no quiero que te controleme No, soy tu esposa No una de tus soldados ¿Qué estás hablando de esto? Dice ¿Qué hablas? Le dice Mira la cara de malo Lo que pasa Yo lo entiendo un poco Al máximo Porque él Tiene muchas familias De mafiosos enemigas Entonces la cuida Acá Este Ah, no, está bien Le hace acordar A la hermana de Chappie Que ustedes no la conocen Así que No, no hay debate Para mí es parecida A Natalia Oreiro Esto no es protección Esto no es protección No, lo otro era cárcel Ahí se hablan en inglés O en italiano Hablan un poquito de todo Hablan a veces Hablan inglés A veces en italiano A veces polaco Van a hablar en español Pero al máximo Le han cantado las 40 Y se queda pensando Y le dice Tenés razón Me tira pata Y acá Se pudre Se pudre la momia Porque aparece Un nuevo personaje Miren cómo lo presenta La boca El rostro El pectoral El hombro Los lentes Esos ojos Los labios Entró El nuevo personaje El nuevo personaje El nuevo personaje ¿Verdad? Sí Bien, sí Bravo Hermosa pareja Dancho el jardinero Sensual Seductor Comprador Y con el tiempo Y con el tiempo Nos vamos a dar cuenta Que es sensible Amable Todo lo contrario A máximo Van a charlar acá Le va a tirar un poco De onda Un poco De onda viene Y se viene Y se viene Y se viene el casamiento La fiesta de casamiento De la Laura Ah no, Navidad Perdón Es Navidad Navidad Hay un montón de personajes Que uno no sabe bien Quienes son Todos chapando Allí adelante Y esto es muy lindo Porque le regala A él para Navidad Le regala Una marca de ropa Una empresa Textil Que No está bueno Como regaló Regalarle un trabajo A tu pareja Dice Creo que seas libre Dice Bueno Puta madre Me regalaste un laburo No tenía ganas No tenía ganas De laburar realmente Me has regalado un viaje Me has regalado Este No sé Un pullover Acá la gemeli dice Que prefiere a Nacho Antes que máximo Y uno va bien Dice Entre el secuestrador Entre el secuestrador Y el jardinero Este Y uno Por ahora estaría Eligiendo al jardinero Pero ojo 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 No se dejen llevar Porque este Esta película Tiene Un giro Atrás De otro Pereza nos dice Que está viendo Que la peli Tiene tres guionistas Me encantaría saber Quién de los tres Fue la idea De la escena de golf Me encantaría ver Esta película Con el audio Comentarios De los realizadores Sería muy lindo Para mí nadie Se hace cargo Este Acá Soncito dice Al final de la peli Metemos encuestas Al final hay que meter En encuestas A ver con cuál De los dos se quedan Yo no daría No estaría tan seguro Que se van a quedar Con Nacho Le regaló Una empresa textil Ella está Re contenta Dice Yo te voy a hacer Un regalo Y a que no Adivinan que le regala A que no Y le pego Una chupada de oreja Adelante De toda la familia Porque están ahí Esto es navidad Había nenes Y ella le pego Una buena chupada de oreja Y después Y a que no Adivinan que le regala Le regala A Una camisa Le regala B Un perfume O le regala Una Buena noche De sexo Ellos habían tenido Relaciones a la mañana Habían tenido ayer Pero esa noche Y esto lo voy a sacar Tuki Porque bueno Este Se pone Se pone Se pone Escuchen la música Esta imagen Si se las puedo poner En el que Otra vez Se ve El cine Lo que es el cine Lo que es El cine Viejo Ahora le voy a poner Hasta que Hasta que se pueda Folla Dice En sus pulseras Listo Se terminó Porque ahora Van a darle Dur y parejo Acá se viene Otra escena más Van recién 42 minutos De película Y han Este Y han Garchoteado Ya como Siete veces Y acá se viene Una revelación Importante Están hablando De que Él no tiene amigos Está medio solo No tiene familia Lo único que tiene Es a Laura Pero Es un hombre Un honor Y Llegué Mi right Sí Sé Cuánto Fue En tu vida Cuando dice Que perdió La mano Derecha No se refiere Literalmente A la mano Sino A su compañero A quien más Confiado Revelación Importantísima El máximo Tiene un hermano A quien Por ahora Llamaremos El mínimo Para que se entienda Ella no lo sabía Una revelación Importante Entonces ahí Terminan de charlar Se va a comprar Ropa Momento Videoclip La gente Está tirando Sus predicciones Dejame adivinar ¿Es Nacho? Pregunta la gente ¿Será Nacho? ¿Nacho es el hermano? Se podría hacer Una predicción Si Es Nacho El hermano Del que se está hablando En este momento Yo no voy a decir nada No voy a esperar nada Pero ahora solo le voy a decir Por una cuestión Por un juego de palabras A este hermano A este hermano Yo si supiera hacerlo Haría No tengo ni idea Cómo se hace El otro día Hablando de otra cosa Mientras vamos a poner la peli Después del viernes Que vi que claro Que hay un Discord Dije Ah voy a ver Cómo se usa el Discord Que tanto se publicita En este chat Y claro No Inentendible Inentendible Me sentí tan mal Me sentí mal Dice Ah no entiendo nada Me sentí un analfabeto Un analfabeto digital Estando ahí En 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 el disco Que acá Que acá aparece Ya está La predicción Si el hermano Si Nacho es el hermano De Máximo Pueden votar Acá dice Bienvenido al Discord Yo quise entrar Dije ¿Qué es esto? No entiendo nada La puta madre Acá dice Discord es la cosa Menos intuitiva Del planeta Y dice Así que Me gustaría aprender Me gustaría aprender Hay un Gran porcentaje De la gente Que cree que Nacho Es el hermano De Máximo Fiesta de casamiento Discuten El Máximo Se va Porque tiene Otros asuntos Que hacer Ya son los padres De ella Que están ahí contentos Dice Papá ¿Cómo haces Y mamá Para estar juntos Después de tantos años? Y ahí En el momento Ya está caminando El Máximo Está ahí En el balcón Y de repente El Máximo Se cruza Con una mina Que es la ex Esto lo aprendimos En la uno Y se van juntos Y ella dice ¿Qué pasa acá? Dice ella A ver A ver A ver ¿Qué pasa acá? Y va Y los empieza a seguir Empieza a caminar Por el pasillo En una serie Muy parecida A Severance Un pasillo Varios pasillos Que se mezclan Un laberinto Dice ¿Dónde está Este Máximo Que te agarro Máximo Y te cago A patadas En el orto Y se va Y sigue Y sigue Y llega Y estaría llegando A la habitación De ellos Entra A la habitación Entra Al baño Y que pasa El Máximo Peinando La coneja Ya saco Ya saco Esto Porque no se puede ver Pero se pudo ver El Máximo Peinando La coneja Con la ex La traición Hermano La traición Máximo Con lo que te costó Conquistarla Con lo que te costó Conquistarla Has tirado todo Por la borda Máximo Has tirado todo Por la borda Por una Por una calentura Máximo Laura se va Corriendo No 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 creo Más en los hombres Y quien aparece ahí Quien aparece ahí Ni lerdo Ni perezoso Nacho El jardinero ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sácame de aquí Nacho El jardinero Y Nacho Dijo Esta es la mía Dijo Nacho Y se la lleva Es muy tenso Es muy tenso Esta situación Se van juntos Ahí están Horas manejando Boquera de noche Horas de día Tuku Tuku Enojadísima Ella Se va a la casa De Nacho Y Nacho Tiene una casa Nacho Tiene una casa De la Madre Con una pileta Con vista A la montaña Del otro lado Va a tener Vista al mar Si dispará Nacho Se la casa De tu viejo Bueno Nacho Tiene una casa Tiene todo Es perfecto Nacho Tiene pinta Es seductor Tiene guita No la secuestró No la secuestró Ella fue Porque quizás Así que hasta ahora Sería un partidazo En relación al máximo El máximo Está recaliente Porque se fue Laura Un cara dura Un cara dura Máximo Después que Después Lo que le has hecho Esa es la hermana De Nacho El jardinero Que está embarazada Nacho está ahí Estuvo ahí Surfeando Un seductor Ahí Piki 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 Van a estar un rato Charlando Charlando Ahí está la ex Charlando con el máximo Estos están ahí Se están enamorando Han pasado unos días juntos Se ponen a ver una película Y acá La revelación Abajo de Abajo de Widen de Faux Máximo Tiene un hermano Gemelo La ex Lo encontró Al hermano Gemelo Y se hizo pasar Por él Para tener Relaciones Adelante de Laura Tener relaciones Adelante de Laura Y hacerlo quedar Amar al máximo Todos los que apostaron Que Nacho Era el hermano De Máximo Se han equivocado El hermano Era un gemelo De la misma forma Que pasa en Naranja y Media Que hay un gemelo Malvado de Franchela Que hay un gemelo O sea Más malvado aún Que Máximo Porque ya Convengamos Que Máximo Ya es malvado Ya es malvado Porque le gusta Secuestrar muchachas Pero encima Tiene un gemelo Malvado Que había elucubrado Todo este plan Que había elucubrado Este plan Para que Máximo Se separa de Laura Y Atención A la composición De personaje Del actor Que hace Máximo Porque es Irreconocible Es Literalmente Otra persona La cantidad De puntos Que han perdido Era todo pronto Debe soltando Reprenderla ¿Qué pensas tú a Luió? Lo debo par Luió A ver 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 La gente Ahí lamentándose Los puntos Bueno Acá se viene Por fin Yo estaba Esperando Este momento Desde que Me empezó La saga Que es Que a alguien Le meto Un buen tiro No lo voy a poner Pero que a alguien Le meto Un buen tiro A alguien Porque digo Para que hay Tanto mafioso Para que no haya Tiros Cuestión que Este Pura confusión Hay Una comedia De enredos Ya es esto Entonces ya sabemos Que Máximo Es inocente Lo volvemos a querer Lo volvemos a querer Voy a salir De acá abajo Lo volvemos a querer Y Laura Empieza a soñar Que tiene relaciones Con Nacho El jardinero Uy no Se me ha escapado Se me ha escapado Ah Me van a meter preso Por esto Ella está soñando Que se está Culeando al Nacho Y acá viene también Una escena Muy simpática Alguien entró En la casa Nacho Los limpió Y acá Después de tres días De haber estado viviendo Ahí Se hace la gran pregunta ¿Y de dónde sacó Un jardinero Todo esto? Y dice Es verdad Te tendrías que haber Te tendrías Que haber Perguntado eso antes No tres días después De haber estado durmiendo Y comiendo ahí Se ve raro Que un jardinero Tenga tanta guita Que tenga Esta fortuna ¿Verdad? ¿Qué dice acá? Solcito No sé Que tanta paja Te da Pero podés cerrar Y abrir De vuelta Y el stream Cerrado Lo borrás Ah Que puedo hacer No Pero bueno Apenas Apenas se ha visto Voy a confiar En En que Don Twitch Sabe que fue Fue como Un Sin querer Que no he tenido Malas intenciones Yo de mostrar acá Y de romper Las maravillosas Reglas que tiene Twitch Quiero creer Quiero creer Quiero creer Laura acá No le cree nada Dice Vos no sos jardinero Un zonete Le dice Vos no sos jardinero Un zonete Entonces se van a andar En auto Otro videoclip Auto 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 El máximo El máximo El máximo Moto de agua Mucha moto de agua Charla 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 Y acá se va a venir En breve Y acá se viene Que lo saco Se viene La escena De sexo Entre Nacho Y Laura La pesadilla Del máximo Y ella Se empieza a enamorar Se empieza a enamorar Un poco de Nacho Acá Más 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 sexo Más conejas Más conejeadas Y acá Llegando al final Nos vamos Enterando Que Nacho No era ningún Jardinero Nacho no era Ningún jardinero O sea El hijo De un capo Mafia Español El hijo De un mafioso Español Que son Enemigos De la familia De más Nacho No es tan Bueno Como parecía Y la tiene Secuestrada Y Acá le dice Vos te pensás Que me hago Voler a enamorar De un tipo Que me secuestra Y dice Tan bolugano Soy He aprendido De mis errores Una vez Me secuestran Dos no Tampoco La pavada Una vez Lo deja Pero bueno Ya dos Me pareció Una locura Y dice Nos damos cuenta Que el personaje Ha evolucionado El personaje Ha crecido Ha aprendido Algo No está bueno Que te Que te secuestre Y ahí Se van a encontrar Todos los personajes Los mafiosos Españoles Los mafiosos Italianos Con Máximo La cabeza Los españoles La tienen Secuestrada A Laura Para que Máximo Entregue Su poder Este momento Es muy lindo Estoy enojado En lo enojado Que está al máximo Hasta que lo parió Dice Y miren a este Que está ahí Mirándolo Y después De un ratito Le dice Tranquilízate Máximo Pero Máximo Ya está Enaje Enaje nada Enaje nada Y acá Y acá viene Y acá viene Nacho Y Nacho Hijo de puta Garca Nos mentiste A todos Le has mentido A un montón De gente Acá en el chat Les hiciste creer Que eras bueno También eras Bastante guachos Y acá nos enteramos Que ellos Los españoles Tampoco la tienen A Laura Laura está Con alguien más Y con quien Está Laura Con el mínimo Con el hermano Gemelo Ahí se encuentran Ella todavía cree Que es Máximo Y acá se da cuenta Acá le caen Toda la ficha Dice Vos no sos Máximo La persona Que se estaba Culeando La rubia Tampoco era Máximo He caído Y acá van los dos Machotes Porque los dos Están enamorados De Laura A enfrentarse A la batalla Final Contra el Máximo El Máximo Y acá se pudrió Todo Se pudrió Todo Quiero que presten Mucha atención A la actuación De Máximo Cuando hace Del hermano Gemelo Del mínimo Compone un personaje Completamente Diferente Al Máximo La intensidad Que tiene Y la tristeza Que tienen los ojos Como dice Pereza Está buscando Ese ansiado Oscar Si Él Es eso Con la lengua Eso Yo creo Que la academia Lo va a saber Valorar Yo creo Que ese gesto Yo creo Que con ese gestito Hay una composición De personaje Está muy bueno Está muy bueno Ese gesto Que la Que la Que ha incorporado Para el personaje No la atención Esto es Perro de la calle Perro de la calle ¿Quién va a morir acá? Allá anoche Esto lo vimos anoche Con Natalia Estábamos así Los dos ¿Qué va a pasar acá? Y ahí lo hizo de vuelta Porque es la característica De su personaje Qué impresionante Y ahí Ahí se escapa La otra Tiene un cut suit Cual Pillana De Shane Bond Y La puta madre No 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No, Nacho, no! ¡No, Nacho! ¡Baja ese arma, Nacho! ¡Nacho, por favor! ¡Nacho, Nacho! ¡Mierda! ¡No! ¡Tenso! 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 Cuánta muerte Y así termina 365 DNI Parte 2 Sobrevivirá Laura ¿Qué pasará con Nacho? ¿Estarán muertos realmente mínimo y la rubia? Un montón de interrogantes Un montón de interrogantes Y habrá que esperar quizás un año, quizás dos Para la resolución Un montón de interrogante ¿Qué pasará con Nacho? Gracias por ver el video